Mi testamento de amor A ti te lo entrego desde hoy Para que sepas mi bien Que te quiero y que me voy Ya que es imposible Reconciliar Como inevitable lo que sucederá Cinco palabras te voy a dejar En mi testamento de amor Que si ese amor Que ahora tiene Te quiere tanto Como yo te amo Y si es verdad Que tú lo quieres Que seas feliz con él Ya que es imposible Reconciliar Como inevitable lo que sucederá Cinco palabras Cinco palabras A ti te dejo En mi testamento de amor Que si ese amor Que ahora tiene Te quiere tanto Como yo te amo Y si es verdad Que tú lo quieres Que seas feliz Con él Con él Gracias.